como lo anunciábamos esta noche, vamos a hablar de los derechos humanos en este programa que inicia con dos polémicos personajes. El primero, Paulo Abrao, he aprovechado la llegada a Bolivia de Paulo para citarlo a este programa y que podamos hablar con él. Paulo era exsecretario de la CDH en ese momento, ahora está de asesor senior del artículo 19 para América del Sur. Te doy la bienvenida. Muchas gracias, un gran honor estar acá con nosotros. Con nosotros está también Nadia Cruz, Nadia Cruz es defensora del pueblo, Nadia otro personaje polémico, ambos muy polémicos por el rol que han tenido en noviembre del 19, en noviembre de diciembre del 19. Nadia, bienvenida. Muchas gracias Susana, creo que es especial la llegada de Paulo para poder hablar de los derechos humanos y claro, la última etapa de nuestro país, pues hace merecer aquello. Pablo, a ver, no es la primera vez que vienes a Bolivia, has estado aquí como lo hemos visto en producción a finales de noviembre del 19, has hecho una visita la última semana de noviembre en ese entonces, con el propósito de ver qué era lo que estaba pasando, pero yo, la pregunta es, ¿qué te trajo? ¿Cómo es que llegaste a Bolivia? ¿Por qué tomas la decisión de venir a Bolivia? ¿Cuáles son los elementos que agarran y dicen, bueno, nosotros tenemos que desplazarnos al lugar para ver qué es lo que está pasando? La Comisión Interamericana, en el marco de su mandato de monitoreo de la situación de los derechos humanos en los 35 países de las Américas, tiene como criterio que cuando pasa situaciones de graves violaciones de los derechos humanos, con denuncias de posibles ejecuciones extrajudiciales, del uso desproporcionado de la fuerza por parte de la seguridad pública, y que resulta en muertes, en pérdidas de vidas o graves violaciones a la integridad física de la gente, solicita a los gobiernos su ingreso al país inmediatamente. Y en el segundo semestre de 2019, pasaba en nuestra región un ciclo de protestas en Chile, en Colombia, en Ecuador, en Haití, también aquí en Bolivia, y para cada uno de estos estados la Comisión solicitó su ingreso, y efectivamente los ha visitado. Los respectivos gobiernos en ese momento autorizó, dio la anuencia del ingreso, aquí también Bolivia envió una carta aceptando la anuencia, dando la anuencia para el ingreso de la Comisión, para que la Comisión en el marco técnico y metodológico de su trabajo pudiera hacer la revisión de las denuncias que estaban llegando por distintos canales. Eso sí es importante porque nosotros en ese momento había como una retórica instalada, de la que vamos a hablar más adelante, donde si no eran medios internacionales, de pronto podías conocer relativamente poco, o muy poco transparente, o muy poca la totalidad de lo que estaba pasando en el país. ¿Qué denuncias son las que le llegan? Una característica común de cada uno de estos casos ha sido que hoy en día estas violaciones o estos conflitos que se generan dentro de los países son altamente transmitidos por redes sociales, documentados por videos y otras fotos, otras formas de documentación que incluso en el pasado eran muy raros, muy difíciles de hacer en materia de verificación de violación de los derechos humanos. Entonces empieza a llegar a la Comisión Interamericana desde distintos ciudadanos y también de órganos de la sociedad civil del país, informaciones de violación de los derechos humanos comprendidas en aquellas violaciones en las cuales el Estado afecta los derechos de las personas. O sea, el mandato de la Comisión Interamericana comprende los actos estatales de violación de los derechos humanos, la noción de una violación de los derechos humanos cuando un Estado que tiene el deber de proteger maneja o instrumentaliza sus herramientas de seguridad pública para la represión. Entonces es la selección de estos hechos que hace parte del mandato de la Comisión Interamericana y efectivamente la alerta roja de la Comisión se disparó cuando el gobierno emitió el decreto 4078, creo, el número, ¿no?, que era básicamente una carta blanca para matar, ¿no?, porque previó la posibilidad de una amnistía previa para toda y cualquier violación de los derechos humanos en el accionar conjunto de las fuerzas armadas con la policía. Y eso afectaba, confrontaba directamente un estándar consagrado en el sistema universal de derechos humanos y en el sistema interamericano, en que ninguna hipótesis puede prometer amnistía previa a órganos de seguridad porque de alguna manera tú estás ofreciendo la posibilidad de actuar libremente, ¿no?, de manera represiva, lo que es totalmente incompatible con los estándares internacionales. El gobierno de Áñez en ese momento, Pablo, argumentó que en realidad todas las acciones que habían ejecutado, ¿no?, en ese noviembre fueron a nombre de pacificar el país dado que, voy a utilizar la retórica de ese momento, hubo un grupo de personas que les llamaban terroristas, que intentaban explotar la planta en Sencata, una planta de gas en Sencata, y que los terroristas también, ¿no?, que estaban en Sacaba participando de una marcha, habían terminado disparándose entre ellos y que por eso eran los muertos. Yo quiero, digamos, que alguien de fuera, ¿no?, pese a todos los rótulos y todas las cuestiones que aquí dentro te han puesto, ¿no?, pero una mirada de fuera y además que tú estuviste en los hechos y que tuviste acceso, creo que de primera mano y tal vez fue el primer organismo internacional, pero digamos el primero también de muchos que pudo tener contacto con lo que estaba sucediendo, que se adentró al sitio. ¿Encontraste algún rasgo de que esto que se ha instalado o que era la verdad instalada en ese momento fuera cierto? Bueno, el simple hecho de que la máxima autoridad de un país, por medio de sus expresiones públicas, intenta estigmatizar el derecho del pueblo de manifestarse libremente, en sí mismo ya era una violación de los derechos humanos. O sea, esa también fue una de las denuncias que ha llegado a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. Y la Comisión efectivamente desestimula a las más altas autoridades, que tienen incluso responsabilidades adicionales, porque un discurso que proviene de las más altas autoridades tiene poder de activar toda la instrumentalidad y la institucionalidad estatal y estigmatizar a la gente. Entonces, esa fue también una de las cuestiones que la Comisión, mira, más allá de las justificativas, los padrones internacionales no admiten en ninguna hipótesis el uso desproporcionado de la fuerza. Mesmo, consideremos que fuera una verdad. Y bueno, el informe de la Comisión concluyó que no era verdad, el informe del RIE concluyó que no era verdad, el informe de las Naciones Unidas concluyó que no era verdad, el informe de Harvard concluyó que no era verdad, de Amnistía Internacional que no era verdad, Human Rights Watch no era verdad. Incluso, o sea, me imagino que este tema ya debe estar pacificado, o por lo menos ya lo debería. No, porque hoy se manipula retóricamente. O sea, es una manipulación política. Después de ocho informes de organismos internacionales que no tienen ningún interés político local y que lo miran desde una perspectiva técnica y metodológica y que tiene consagrado su reconocimiento de su trabajo técnico. Y que no lo piensa poner en juego, además. Mantener ese discurso me parece que es reiterar una vez más esas violaciones que ya deberían haber sido incluso sancionadas, para que no se repitan. Entonces la Comisión llegó y identificó que esa justificativa no era verdad. Después, ese informe fue contestado dentro de un marco estratégico incluso de generar impunidad. Porque la primera reacción de los violadores de los derechos humanos es atacar a los defensores de los derechos humanos, atacar a los investigadores, atacar a aquellos que están produciendo una información que va a ofrecer a la sociedad la verdad histórica o que va a ofrecer a las víctimas la posibilidad de justicia y de que ellos pueden ser sancionados. Es una estrategia de defensa en favor de su impunidad en el futuro. Pero cuando eso pasa, ya es un muy mal indicio de que efectivamente alguna cosa está funcionando de manera incorrecta dentro de un país. A ver, Nadia, era un tiempo complicado, el noviembre del 19, a punto que la Defensoría del Pueblo se convirtió también en un blanco de ataques. Tú te convertiste en un blanco de ataques, no solamente que rechazaban tu mandato, que te desconocían y toda aquella cuestión. Y entonces la pregunta aquí, yo creo que de rigor, lo primero que debíamos hacerte es, ¿tú eres del MAS? No, Susana, no. Bueno, es que yo debía hacerte esta pregunta, ¿sí? Porque hubo tanta rotulación, incluso que Paolo, tú eras del MAS, casi te sacan hasta carnet de militante. Pero, ¿por qué se pensó entonces Nadia, y había mucha prensa en torno a eso, ¿no es cierto? Que ratificaba, o por lo menos dejaba caer ciertas sospechas de que el trabajo de la Defensoría del Pueblo era parcializado. Porque no llegábamos o no seguíamos la línea discursiva del gobierno en ese momento. Del gobierno durante Evo y del gobierno durante Yanine. En su momento hubo como una obligación, o quisieron persuadir a la Defensoría del Pueblo, que es una posición política, entre octubre y noviembre del año 2019. La Defensoría del Pueblo no lo hizo. Y bueno, fue alto el costo que tuvimos que pagar. Lo segundo fue que nosotros, después de que se cae todo el Estado, el 10 de noviembre del año 2019, con la renuncia de Evo Morales, no había policía, no había instancias municipales, departamentales del Estado Central, pero estábamos nosotros como Defensoría del Pueblo y éramos el último eslabón estatal que se mantenía en pie, yendo a los hospitales, yendo a las cárceles, a las celas policiales, a ver qué es lo que estaba haciendo el Estado en ese momento con los manifestantes o con la gente que estaba todavía en las calles. Todo eso se fue documentando, y te lo digo en palabras de Murillo, eso era algo que le molestaba al gobierno. Eso era algo que ellos no querían permitir porque estaban seguros de que estaban controlando todo excepto la Defensoría del Pueblo. Ahora, desde los medios que todavía han puesto en cuestión nuestra labor, son los mismos medios que el día de hoy, después de ocho informes internacionales, un informe de la INDH de Bolivia, señalan que hay dudas todavía sobre la existencia de masacres. En ese momento todavía, y he visto los rótulos de la prensa nacional, hay todavía una estigmatización sobre los defensores de derechos humanos que durante el 2019 nos pusimos del lado de las víctimas pese al poder estatal que se encontraba al frente. Son los mismos medios, y es la misma retórica, que sigue instalando, o que sigue culpando a las víctimas de lo que sucedió el año 2019. Entonces, yo me imagino que más allá de Nadia Cruz, o más allá de la Defensoría del Pueblo, lo que le tocó estar a mi cargo, es la imposibilidad de haber penetrado en una institución en Bolivia para poder mantener su línea discursiva. Nosotros fuimos la institución que se puso al frente a contrarrestar. Fuimos la única institución, yo recuerdo, que señalábamos que en Sencata habían ocurrido asesinatos, o que en Sacaba se estaba generando una persecución a dirigentes y asesinato contra víctimas que días antes habían sido desarmadas en los términos que utilizaba el gobierno de Áñez. Tú tenías rótulos de periódico que decían la intervención militar y policial produjo tres muertos, lo recuerdo muy bien, uno de tres muertos, a propósito de que estas personas querían explotar la planta. Es que los periódicos titulaban así, es que no es falso. Hoy día las noticias están desaparecidas, si uno las busca, no las vas a encontrar, pero las hemerotecas no han implosionado. Y las grabaciones existen, y yo recuerdo a los periodistas en la Defensoría del Pueblo, en una conferencia de prensa, donde nosotros denunciábamos el asesinato en Sencata, cuando teníamos tres registrados, los periodistas nos decían, esas hordas que ustedes están defendiendo nos han venido a matar. Y nos lo decían en la casa de la Defensoría del Pueblo, desde trabajadoras y trabajadores de la prensa mandados por medios de comunicación que estaban generando una hegemonía en cuanto a la información en contra de las víctimas. Increíble, eso vamos a hablar en nuestro siguiente bloque. A ver, Pablo, quiero volver al tema, a ese momento. Tú fuiste el primero en decir que había habido, o tu informe, de alguna manera, fue el primero en decir que había habido masacres. Utilizar esa palabra, masacres del 2019. ¿Por qué es tan importante esa caracterización? ¿Qué pasó después de tu informe? Por ejemplo, me interesa mucho que nos cuentes esto a nivel de infidencia, si se puede, sería genial. Primero, ¿cómo reacciona la CDH? ¿Pero cómo reacciona Almagro? ¿Cómo reacciona la OEA? Porque tú sabes, Pablo, lo importante, la importancia, finalmente, que tuvo el rol de la OEA y de Almagro, en lo que luego desencadenó en Bolivia. Es decir, no importa del lado del que lo mires, no importa qué discurso te quieras creer, no importa. Almagro, para todos, ¿no es cierto?, sabemos que tuvo un rol fundamental en lo que pasó en la conflictividad de Bolivia. Bueno, por los criterios, yo, en mi mandato en la comisión, he dirigido 15 misiones de verificación en 15 países en situaciones de crisis políticas institucionales, acompañado, obviamente, del equipo técnico de la Comisión Interamericana y de miembros comisionados que aquí no estuvieron conmigo exactamente en Bolivia, porque nosotros habíamos estado la semana anterior en Chile y una otra anterior en Ecuador y íbamos para Haití cuando pasó lo de Bolivia y ahí tuvimos que dividir el equipo porque un otro equipo iba a Haití y, por lo tanto, pero el equipo técnico, nosotros tenemos protocolos y que orientan cómo realizar ese trabajo de registro y documentación de violación en los derechos humanos y uno de estos protocolos informa que como criterios para identificar si hay graves violaciones en los derechos humanos o no, la masividad de la violencia, el uso de coordinado de fuerzas policiales y armadas de manera desproporcional y fundamentalmente el patrón de violencia que a partir de las pericias de las heridas de los herimientos en los cuerpos de las personas que tuvimos acceso en su momento informaban que ese padrón de heridas especialmente las víctimas fatales indicaban balazos en la cabeza en el tronco y en el cuello que es una región vital de la vida de las personas se disparó para matar en el informe de la iniciativa internacional se disparó para matar entonces eso caracteriza según precedentes de otras naturalezas que la comisión ya había revisado en Guatemala en Perú en Brasil y en otros tantos países se caracteriza tecnicamente como masacres entonces esta designación como masacre nada más es lo que la categoría prevista en las normas internacionales entonces nosotros identificamos esta situación el gobierno entró en estado de negación que no pasó que la verdad la gente estaba atacando uno en contra de los otros lo que parecía una explicación tan absurda y nosotros entendíamos como resonaba internamente algo tan absurdo se tenía videos se tenía fotografías se tenían los padrones de herimientos en el cuerpo de las personas entonces la comisión tenía que mantener su posición neutral técnica sabiendo que eso iba a contrariar el gobierno porque nuestra tarea no es agradar al gobierno del momento nuestra tarea es monitorear documentar y pronunciar a partir de nuestros parámetros técnicos internacionales esa fue la labor que la comisión realizó lo que nos sorprendió fue exactamente el ataque que se generó un profundo ataque una profunda desinformación y que desde la mirada internacional significaba una manipulación de la información dentro del país y que obviamente solo se explicaba a partir de alguna disputa política interna el intento de politizar el labor técnico de un trabajo como la Defensoria del Pueblo que es un órgano autónomo independiente una comisión interamericana que tiene más de 60 años de historia y padrones iguales de trabajo y funcionamiento de los países de intentar estigmatizar descalificar descredibilizar ese trabajo atacando personalmente sus titulares buscando en sus historias de vida si hay algún interés por detrás unas cosas absolutamente inexplicables así demuestra cuál era el grado de gravidad de lo que estaba pasando aquí de cómo realmente había una situación que era una crisis muy profunda pero después que salen los informes técnicos internacionales la prensa independiente seria que efectivamente revisa los hechos de manera objetiva ya no debería más permitir la repercusión de la negación de estos temas entonces la insistencia en eso es porque parece que hay alguna agenda que es política de intentar descaracterizar los intentos de afirmación democrática de un país porque conocer estos hechos es la oportunidad de no repetirlos es la oportunidad de que un país conoce sus errores identifica reconozca sus errores fundamentalmente y genere actos para generar fortalezas institucionales para la no repetición eso pasa por la reparación de las víctimas de la memoria y justicia para todos protocolos de uso de la fuerza a partir de patrones de enfoque de derechos humanos no se puede llegar con un efectivo de tal ley de amnistía como aquí se ha intentado generar entonces Bolivia es un país que históricamente ha estado abierto a la escrutina internacional entonces ese es un valor muy importante para la protección del pueblo boliviano cuando ese informe se apresenta en el ámbito de la OEA que es su pregunta específica ahí había dos tipos de respuesta institucional una de la área electoral política que había entonces sacado un informe en la madrugada de un día sobre una supuesta fraude que había pasado revisando temas electorales y otro de la comisión interamericana en el marco de su mandato revisando temas de derechos humanos nosotros no nos si tú miras nuestro informe nosotros no nos metemos en nada en un aspecto electoral porque no es nuestra tarea no era parte de nuestro mandato nuestro mandato era saber si a partir de una crisis política que se instaló en el país disparado por el informe de la OEA si eso ha generado un diario resultado en situaciones de violación de los derechos humanos entonces ahí entra la comisión interamericana de derechos humanos en eso entonces también intentar mirar a la comisión eso solo fue posible porque la comisión es un órgano autónomo independiente también apesar de pertenecer a la estructura de la OEA es un órgano autónomo independiente de hacer su trabajo sin cualquier tipo de injerencia política entonces nosotros sacamos nosotros sacamos nuestro informe sin dar conocimiento previo a ninguna autoridad política interna a ningún estado lo sacamos directamente tal cual lo hacemos para cualquier país entonces si hubo si hubo desconforto interno si hubo alguna indisposición si desagradó tampoco nos importaba y no nos importa porque cumplimos nuestra tarea era una tarea histórica de contribuir a un país para que revisando estos hechos podria identificar como construir un proceso de reconciliación teniendo las víctimas en el centro y es esa la oportunidad que no puede perdirse porque cuando una sociedad genera una conciencia de que eso no puede pasar ninguna hipótesis y tampoco se puede justificar eso a partir de la idea de la estigmatización de que la gente era violenta que la gente estaba atacando que la gente estaba disputando políticamente no hay justificativa para para violar el derecho a la vida de alguien no no pertenece al estado la disponibilidad de la vida de sus ciudadanos bajo ninguna justificativa a ver Nadia antes de irnos al corte yo te quiero preguntarle el antimasismo cuando se argumenta que estas violaciones a los derechos humanos también sucedieron antes de la de la asunción de Janine Áñez al poder no es cierto la CDH lo confirma también en su informe ¿no? y lo por ejemplo lo que pasó en Ventilla que hubo un ataque de una comitiva que venía desde Potosí cuéntanos que hizo la defensoría del pueblo también hay otro ejemplo por ejemplo lo de Montero ¿no? porque había una enorme información desinformación alrededor del tema que de alguna manera no queda claro qué es lo que pasó en ese momento nosotros nosotros iniciamos la documentación y el monitoreo sobre todo lo que está sucediendo dentro del país desde el 21 de octubre del año 2019 empezamos a hacer registro de los heridos de las personas que fallecieron primero en Montero y de todas las que fallecieron durante todo el conflicto pero hay una diferencia que nosotros cuando revisamos nuestra información compartimos las intervenciones que tuvimos entre los accionarios que tenían la policía y los militares respecto al trabajo de la defensoría y respecto a los manifestantes hasta el día del motín policial la policía boliviana era una institución que colaboraba que no te generaba arrestos mayores a ocho horas no te generó apertura de causas pese a que la gente estaba actuando con mucha violencia pese a los enfrentamientos que existían particularmente entre civiles los registros de heridos o de lesiones a causa de intervenciones policiales particularmente nosotros llegamos a registrar alrededor de tres relativamente graves que nosotros les hicimos seguimiento tanto para las causas judiciales como para las rehabilitaciones de centros hospitalarios el ocho de noviembre cuando inicia el motín policial los efectivos policiales cambiaron totalmente de actitud y era una intervención que era respetuosa de los derechos a una intervención que era totalmente hostil con las víctimas y con las instituciones que estábamos al frente entre el ocho y el diez de noviembre donde se registran la mayor cantidad de personas arrestadas además las denuncias por hechos de tortura y tratos crueles durante ese periodo que se extiende hasta el once doce y cuando se autoproclama Janine Áñez en el poder ¿cuál es la gran diferencia? que hasta ese momento teníamos enfrentamientos entre civiles y la mayor parte de las vulneraciones venía desde equipos o desde grupos civiles entre el ocho y el once entre policías que no se encontraban con la investidura en muchos casos o grupos paraestatales que estaban actuando con la anuencia de la policía cuando sube Janine Áñez incluso antes de que sea público el decreto supremo cuarenta setenta y ocho ya comienzan las intervenciones policiales y militares con armamento en contra de población civil entonces tú ya no veías que había gente peleándose y con una policía más o menos débil que podía detener ese enfrentamiento tú veías a los policías y a los militares que estaban yendo a perseguir como ha dicho Pablo a matar a población civil esa era la gran diferencia en todos esos momentos se generaron varios picos de desinformación lo que ocurre en Montero sucede a través de un fake news que el estado nunca pudo aclararlo que la policía nunca se detuvo a hablar con las partes en conflicto a decirles lo que había pasado y se desemboca en ese enfrentamiento donde mueren tres personas en el caso de Vila Vila ocurre más o menos lo mismo nosotros estábamos haciendo monitoreo tanto de los sectores campesinos como de los buses que estaban llegando desde el lado de Potosí ha habido un enfrentamiento entre ellos sí ha habido toma de reines de ambos lados sí nosotros hemos llegado a trabajar hasta la liberación del último rein que se ha registrado en ese lugar después en medio de todo de todo lo caldeado que estaba ya nuestro país cuando ya había motín policial y no teníamos seguridad interna lanzan las denuncias por violencia sexual en contra de estudiantes ha sido la Defensoría del Pueblo la que ha ido a encontrar a las estudiantes centro por centro para poder aclarar qué es lo que había sucedido sí hemos registrado nosotros en Vila Vila casos de agresión sexual que no son casos de violaciones ha habido en medio de todas esas dos enfrentamientos la quema de pastizales por parte de los que estaban en los buses en contra de los comunarios los estudiantes no sucedieron ¿verdad? no y eso lo tenemos por testimonio de ellas y por informes psicológicos donde se les hizo la intervención a ellas y se descartó un caso de violación tengo que ir a un corte quédese en desacuerdo vamos a venir al siguiente bloque yo entiendo que este programa de alguna manera por supuesto a usted que nos está viendo toma posición el programa intenta encontrar qué es lo que ha sucedido para que no se vuelva a repetir esa es la intención de esta noche en este programa en el siguiente bloque vamos a hablar de lo que significa la desinformación quédese con nosotros los cuentos del tío ya evolucionaron ya no solo suceden en la calle ahora los hacen usando mensajes de celular se contactan contigo y con mentiras haciéndose pasar por entidades financieras o públicas te piden información privada para que con esta accedan a tus cuentas y hagan robos si te llega un mensaje de SMS o de WhatsApp donde te piden tu nombre tu número de cuenta tu clave bancaria tu fecha de nacimiento cuidado esa práctica se llama SMISHING haciéndose pasar por una entidad conocida usando sus logos te mandan un mensaje pidiéndote tus datos para cobrar premios o actualizar tu información no lo hagas podría ser un fraude digital en el Banco Unión nunca te pediremos tus datos de esa manera ponte alerta y comparte esta información evita que un familiar o tú caigan en estas estafas cuidamos lo que te importa tú cuida tus datos es una recomendación del programa de ciberinteligencia de Banco Unión esta entidad es supervisada por ASFI el equipo deportivo lunes a viernes 12.30 y 19 horas el equipo deportivo nuestra moneda es el motor que impulsa la economía si en los mercados vemos que hay de todo y nos alcanza para comprar significa que hay estabilidad tenemos una moneda fuerte porque ahorramos en bolivianos apuntamos a conseguir nuestra casa propia y conocer muchos lugares de nuestra Bolivia el país está conectado por carreteras nuevas se abrieron muchas industrias y empresas eso significa que hay confianza en el modelo económico social comunitario productivo cuando la economía está bien manejada no importa de que lado cae la moneda unidos estamos saliendo adelante las noticias que usted necesita de la mano de un equipo profesional información con presencia nacional llevándole los hechos mundiales noticiero popular periodismo sin sensacionalismo volvemos esta noche estamos hablando de los derechos humanos en Bolivia a propósito de la llegada de Pablo Abrao con él y con Nadia Cruz Pablo llegas a Bolivia como parte de una organización que se llama Artículo 19 a propósito has llegado también con el director de Artículo 19 Jorge Díaz Güex y con Julia Rocha que es la la coordinadora del área de Transparencia y tú llegaron toda una comitiva digamos esta organización defiende la libertad de expresión y el derecho a la información y yo al respecto te quiero preguntar ¿cuánto daño le hace estas noticias falsas a la democracia y a los derechos humanos? porque Pablo a nombre de la libertad de expresión se viola derechos humanos por razones políticas o comerciales muchos medios o de pronto muchas personas que tienen muchos seguidores en las redes sociales no respetan la honra de las personas y lo apuntan como un hecho de libertad de expresión entonces ¿cómo se puede poner ciertos diques de contención a estas situaciones que son muy comunes ahora y que como nadie lo ha descrito en el anterior bloque pueden precipitar conflictos y agravar conflictos ¿no? Así es hoy la desinformación es uno de los grandes desafíos políticos y democráticos para los pueblos de todo el mundo incluso para responder a las necesidades sociales porque si miramos también lo que ha pasado durante la pandemia en términos de desinformación y cuántas personas dejaron de tener la atención adecuada o perderon sus vidas llevándose por informaciones anticientíficas sobre cómo manejar una pandemia global o situaciones como a veces se instala una mentira durante un proceso electoral y contamina todo el equilibrio interno la paz social y va a tener efectos duraderos a largo plazo en un determinado país o cómo en contextos de disputas políticas como ha pasado en Estados Unidos la desinformación pasa a ser una estrategia exactamente para descredibilizar las democracias a las instituciones democráticas o para activar grupos radicales extremistas para atacar invadir el Congreso invadir el Capitório o cualquier otra cosa y hoy en Brasil pasamos por la misma situación es una estrategia que afecta las decisiones públicas mecanismos para exactamente ofrecer la contrainformación de manera con cualidad de manera objetiva de manera que la gente pueda comprender en un lenguaje que sea accesible y ofrecer esa alternativa de información en segundo lugar cuando pasa de un ataque cuando pasa situación concreta de un ataque a la institucionalidad democrática hay que haber consecuencias hay que haber sanciones y responsabilidad para las personas que atentan contra las instituciones democráticas hoy en Estados Unidos hay más de 100 personas detenidas por haber invadido el Capitório se investiga el presidente por haber participado o no de una certa conspiración para generar esa desconfianza de su población alrededor de los resultados electorales en Brasil la Corte Suprema abrió una investigación que hoy está de manera preventiva a la luz de la experiencia que ha pasado en Estados Unidos para evitar que se repita en Brasil ya está haciendo la identificación de esas redes de desinformación que fueron criadas intencionalmente para manipular a las personas entonces esa fragilización de los espacios democráticos y públicos tiene que ser objeto de profundo cuidado desde nosotros en tercer lugar canales de denuncias para que la gente también pueda acceder a una fuente confiable que esté dentro de las instituciones porque supuestamente no debe ser desde las instituciones la fuente de la desinformación y fortalecer la posición de la sociedad civil y de las instituciones autónomas específicamente de derechos humanos porque esos lugares son lugares neutrales que no se mueven a partir de criterios políticos entonces desde ahí se puede ofrecer una fuente de confiabilidad para ayudar a la población a enfrentar estos temas y por último hay un tema hoy muy emergente y urgente que tiene que ver con el rol de las grandes plataformas digitales que utilizan sus algoritmos que ofrecen información orientada que la gente quiere escuchar a partir de sus me gustas y por lo tanto esos algoritmos no permiten una diversidad y una pluralidad de información entonces hay que tener también una presión sobre estos grandes medios estas grandes corporaciones cinco de son cinco las grandes de las big techs que están en California para que ellos también puedan tener un compromiso para que su contenido sea lo más diverso lo más diverso y lo más plural posible encontrar formas de sanción también de cortar cuentas es decir tienes no sé un montón de cuentas falsas que de pronto solo se dedican a denigrar e insultar debería haber algún mecanismo real digamos de que esas se corten ese tema es tan novedoso que por ejemplo el twitter ha tomado la decisión de bloquear la cuenta del presidente Trump en Estados Unidos eso fue un objeto de una gran polémica se debería bloquear o se debería generar algún otro canal para exactamente confrontar esa desinformación dónde están los límites de la represión y esa situación que está generando instabilidad política en todos los países y Bolivia ha pasado por ese tipo de metodologías de cómo generar desinformación cómo poner en la mente de las personas dudas sobre la confiabilidad de su proceso electoral para disputas políticas y eso es tan grave hoy en día que si tú miras desde un punto de vista externo hasta qué punto la voluntad de la gente hoy es una voluntad totalmente espontánea en sus decisiones políticas entonces la sanción es una posibilidad puede ser un camino pero yo todavía creo que también hay que profundizar las fórmulas de autorreglamentación de forzar a las empresas privadas a también tener compromiso de derechos humanos y no apenas el poder público sancionando que debe ser la última respuesta Nadia ¿y cómo ven la situación en ese sentido en Bolivia? porque evidentemente los medios han estado han sido parte digamos de la polarización política tú lo has expresado muy bien de pronto tenías periodistas en la Defensoría del Pueblo que ya te sentenciaban cuál era el comportamiento de las víctimas ¿no es cierto? nosotros hemos visto casos extremos en ese tiempo como por ejemplo el periódico Página 7 en la crisis de noviembre editorializó advirtiendo que ahí lo tenemos en pantalla es un es un artículo de opinión es un editorial del 27 de noviembre del del dos mil del dos mil diecinueve ¿no es cierto? que advertía lo que hubiera significado digamos la explosión de la planta de Sencata luego una vez que salen toda esta cantidad de informes efectivamente el periódico ya empieza a utilizar la palabra masacres no la utilizaba antes ¿no? la ponía entre comillas o sencillamente no la utilizaba y luego la empieza a utilizar y luego cuando uno busca por ejemplo este editorial que lo hemos mostrado en las redes sociales el editorial ya no está ¿no? entonces la solución es bajo ¿no? bajo la nota una nota además incendiarísima en ese momento ¿no es cierto? que hablaba de un loco que había mandado a incendiar nuestro país ¿no? y que como consecuencia hubiéramos tenido bueno la gran explosión en la paz ¿no? entonces ¿qué conse... o sea ahí no se piensa en las consecuencias por ejemplo de los familiares ¿cómo se sienten esos familiares por ejemplo esa persona que estaba esa pareja que ya estaba haciendo un control natal ¿no es cierto? que estaba pasando por el sitio y el esposo muere ¿no? ¿cómo se siente esa mujer cuando le dicen a su esposo desde el periódico es terrorista cuando se instala ese sentido común ¿no? entonces no existe ningún mecanismo que o no sé quizás no lo cuentas donde se pueda disculpar ¿no? decir oye evidentemente nosotros creímos esa retórica ¿no? nos disculpamos ¿no? es decir eso no era cierto eso no fue así no investigamos lo suficiente el titular que 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 moralmente disculpe hoy día tú recibes de pronto una de pronto el periódico se agarra lanza un titular ¿no es cierto? y tú haces un reclamo y los códigos de ética están pero los códigos de ética de pronto tampoco son una una respuesta porque así como ese titular ocupó un editorial ocupó una tapa ocupó todo aquello cuando se sabe que eso no es cierto no tienes la tapa que dice que no es cierto y yo me animaría a incorporar no solamente ese daño moral sino el material en el 2019 a consecuencia de estos discursos que eran de odio eran de rechazo a las víctimas en ese momento se cerraron hospitales cerraron servicios de salud cerraron pasos para ambulancias para esta población entonces ahí los medios de comunicación página 7 ha sido uno de esos si tiene que generar procesos de lo que decía Paulo autorregulación porque las consecuencias de proliferar estos discursos de odio contra las víctimas y luego contra defensoras de derechos humanos o la estigmatización sobre todo lo que sucedió no le hace bien al país y no le hace bien al ejercicio de derechos ahí asumaría además otra debilidad que tenemos dentro del estado esta capacidad que se instaló a través de redes sociales de generar o mantener zozobra en la población igual generó enfrentamientos generó si tú recuerdas entre el 10 y el 12 de noviembre casi un pedido desde la ciudadanía que se estaba reflejando en los medios de comunicación de gobiernos militares tú te acuerdas la gente yendo a los cuarteles yendo a los regimientos para que los militares salgan porque el discurso que se había mantenido a partir de la declaración de Fernando Camacho el 10 de noviembre de mantener la zozobra por 48 horas más era no tenemos presidente no hay nadie en la asamblea legislativa la policía se ha motinado los militares no van a salir a defendernos sálvese quien pueda y la población estaba yéndose estaba yendo orillada a pedir cualquier salida así sea una salida autoritaria entonces hay una afectación muy grande yo creo que la ley está de rectificación a través de las editoriales o la forma de rectificación no es suficiente más en situaciones tan conflictivas que además de poner en peligro a la población yo he tenido a los periodistas o los trabajadores de la prensa de estos mismos medios en nuestra oficina pidiendo apoyo porque lo que ellos hacían en las calles o el trabajo que cuando recogían información en las calles no era reflejado por sus medios y eso automáticamente les ponía en peligro sea por el sector en un momento de los pititas o en un momento de los masistas les ponía en peligro en ambos lados entonces tampoco hay una reflexión más allá de los discursos de odio y sus consecuencias sobre la situación que están poniendo a los propios trabajadores de la prensa cuando les mandan a cubrir cosas que luego no se van a reflejar en el medio Pablo ya para ir finalizando este bloque ¿cómo ves la situación de los derechos humanos en Bolivia? ¿has llegado? ¿has estado muy atento a lo que ha estado pasando desde diferentes digamos lugares ¿no? instituciones o cargos que te han tocado ocupar creo que tu mirada nunca Bolivia ha estado fuera de tu radar entonces ¿cómo ves los derechos humanos en nuestro país? efectivamente cuando asumí la secretaria ejecutiva de la comisión una de mis primeras medidas fue instalar una capacidad interna para monitorear de manera igual a todos los estados de la región la comisión tenía una crítica de que hablaba fuerte con los pequeños pero hablaba floja con los grandes de la región pero su mandato incluía los 35 países de la región entonces nosotros hablamos fuerte con la grave crisis en Venezuela en Nicaragua después de 35 años hicimos un nuevo informe sobre la situación en Cuba denunciamos las políticas migratorias de Trump la separación de los migrantes de la frontera la construcción del muro las ejecuciones penales la intervención policial violenta racista en contra la población negra generando padrones de reincidencia fuimos fuertes en contra Brasil en las manifestaciones antidemocráticas Chile Bolivia Ecuador y Colombia con las represiones que resultaron en pérdidas de vidas y bien nuestra región en general tiene grandes problemas estructurales y uno de estos problemas estructurales pasa por la incorporación de los derechos humanos como una política de Estado que debe ser un compromiso superpartidario que no debe ser una agenda estigmatizada como de izquierda o de derecha hasta porque en las historias de cada país los derechos humanos se vinculan más a la derecha y a la izquierda dependiendo del desafío que se tiene entonces cuando hay dictaduras de izquierda el movimiento de derechos más se genera desde la sociedad civil y derecha políticamente cuando hay dictaduras de derecha los derechos humanos se crean a partir de una base social más vinculada a las ideas de izquierda y eso no debería ser el parámetro de medición sobre el ejercicio y el reconocimiento de los derechos de las personas entonces ¿dónde están estos problemas estructurales? primero consagrar una institucionalidad de derechos humanos fundamentalmente poner la garantía de sus derechos por arriba de las disputas políticas no importa si cambia el gobierno o no hay que mantener estos estándares y respetarlos y nunca someter a un derecho de la mayoría los derechos que pertenecen a la minoría porque una democracia no se caracteriza por la imposición de la visión de una mayoría y sin por el profundo respeto al derecho a las minorías y esa es la fórmula democrática más precisa y entonces ese es un tema el segundo tema estructural es la profunda desigualdad nuestros países tienen un proceso histórico de formación que proviene de procesos de colonización de esclavización de renocimiento de los pueblos indígenas y todo eso refleja hasta hoy nuestras sociedades en términos de discriminación en términos de padrones de exclusión ¿cómo enfrentar eso? ¿cómo generar políticas públicas para enfrentar eso? ¿qué veo hoy Bolivia? yo veo Bolivia hoy generando un cierto ejemplo de cómo responder de manera célebre a una situación de grave violación de los derechos humanos ¿sabe que en Nicaragua en 2018 hasta hoy las víctimas están buscando algún tipo de respuesta institucional la institucionalidad está promoviendo juicios contra las víctimas pero no ha perseguido ningún tipo los viradores o los comandantes autores materiales de las represiones hay países donde hay gente detenida por conciencia hasta hoy sin sentimiento de justicia países que pasaron las dictadoras durante los 70 luchan 30, 40 años después para generar responsabilidad a los autores de graves violaciones Brasil pasaron casi 50 años de la instalación de la dictadura ningún perpetrador o dictador fue gelado a las cárceles entonces es muy impresionante de una perspectiva positiva que un país ha generado una respuesta es un nuevo padrón de respuesta que espero que sea referenciado en todos los países de la región de organizar su institucionalidad de justicia para poner las víctimas en el centro revisar estos temas y movilizar su sistema de justicia para responderlo hay problemas en el sistema de justicia hay que son típicos de estos problemas estructurales que referíamos antes pero estos problemas estructurales no pueden descaracterizar ningún tipo de respuesta actual son temas que tienen que ser objeto de reformas estructurales más amplias entonces yo creo que desde ahí es un desafío que está puesto yo creo que todavía hay deudas importantes con las víctimas de 2019 y que hay que atenderse en ese sentido si la sociedad lograr superar ese momento a partir de la centralidad de las víctimas yo creo que Bolivia poderá construir su institucionalidad democrática hacia el futuro con mucho más fortaleza y con mucho más capacidad de no repetición gracias Pablo me tengo que ir a un corte que desee ya con las conclusiones de nuestro programa casi el día de agosto con las víctimas y con las víctimas y con las víctimas y con las víctimas yo llevo el mocochinchi para los que no toman entonces yo llevo el hielito si vamos a celebrar a Bolivia este 6 de agosto tenemos que hacerlo unidos las noticias que usted necesita de la mano de un equipo profesional información con presencia nacional llevándole los hechos mundiales noticiero popular periodismo sin sensacionalismo ¿Cómo encaminamos la reconciliación al país luego de todo lo que hemos escuchado Nadia 30 segundos para esa respuesta que es enorme es urgente que el sistema de justicia dé la última palabra en las graves violaciones a los derechos humanos y que desde Yanine Áñez hasta el último efectivo policial o militar o civil paraestatal que ha intervenido asuma sus responsabilidades y sean sancionados en Bolivia es la única forma de que esto no se vuelva a repetir nunca más gracias Pablo la experiencia en todos los países de la región informa lo mismo sin verdad sin justicia sin reparación y sin memoria de estos hechos no hay reconciliación porque el dolor queda permanente como un ruido que nunca permite que la gente un día pueda reconciliarse y en esos términos yo creo que lo más importante en ese momento es asegurar el derecho a la justicia a todas las víctimas que los autores materiales e intelectuales sean sancionados por estos graves hechos que pasaron aquí en 2019 gracias Pablo por haberme acompañado esta noche gracias Nadia sé que es un programa polémico sé que es un tema polémico sé que es un tema que nos rotula nos posiciona demasiado sabemos también y somos plenamente conscientes que la reforma de justicia no puede esperar Bolivia es un país que necesita urgentemente hacer una reforma de justicia que focalice el cambio de muchos jueces y fiscales que han venido violando los derechos humanos sostenidamente de las personas eso es también indiscutible pero el hecho de que exista la necesidad de una reforma de justicia no quita el hecho de que existan personas que necesitan y que merecen justicia no podemos dejar sin justicia a la gente cuyos derechos humanos han sido violados tenemos este sistema de justicia no tenemos otros estamos dando de gritos para que lo lo reformen también como estas víctimas estas las del 19 como otras de violencia por ejemplo de violencia en contra de los derechos de la mujer sean castigadas pero castigadas en el rigor de lo que la norma y de lo que debe ser para que buscando que estas situaciones no se repitan gracias por habernos acompañado esta noche en desacuerdo con quedes en la programación de RTP buenas noches gracias gracias Gracias. 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 Gracias.